¿Cómo es tu nombre? Jordi. ¿Por qué estamos aquí, Jordi? Bueno, hoy estamos aquí denunciando la represión del Estado español contra las 12 personas a que se acusa de estar detrás de la organización del referéndum por la autodeterminación que se celebró el 1 de octubre de 2017. Entre ellos hay el ex vicepresidente de Cataluña, la expresidenta del Parlamento, distintos miembros del gobierno catalán y dos líderes sociales de las organizaciones sociales más grandes de Cataluña. ¿Ustedes creen que el pueblo argentino esté informado realmente sobre lo que está ocurriendo en Cataluña? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo creo que a raíz como del 1 de octubre fue cuando realmente el tema catalán y el proceso de autodeterminación del pueblo de Cataluña saltó a los grandes medios y saltó a nivel internacional. Pero a pesar de eso creo que sigue llegando información selgada. El Estado español tiene un gran poder de influencia mediático, tiene una gran influencia en todo el mundo para influir tanto como en los medios como en los actos que se pueden celebrar en todos los países. Entonces es una continua lucha por explicar lo que está pasando desde nosotros y no que explique el Estado español lo que está ocurriendo desde su versión, recortando lo que está ocurriendo. ¿Ustedes notaron alguna diferencia entre el cambio de gobierno, Rajoy, Pedro Sánchez, frente al tema catalán? ¿Hubo algún cambio? La única diferencia que se notó es el acercamiento de los presos, que ha durado unos pocos meses, sus familias han mejorado mucho a nivel de sus familias, que no se tienen que recorrer. Gracias. Gracias. Gracias.